¡Le pega con fuerza! ¡Llegó el primero del partido para el G20! Esto es apasionante, Fernando. Bueno, como toda la final de la UEFA Champions League. Bueno, fue un contraataque para ver una y otra vez. Y es que ahora te digo, este jugador es un fenómeno. Porque mirá que tenía la defensa todo por delante y sin embargo consiguió competir.